Bueno, pues veré que hay en la tele Sí, pero solo como amigos ¿Eres un visitante recurrente de la Friendzone? ¡Ja! Pues probablemente seas feo ¡Ja! ¡Ja ja! No es cierto Traemos hasta ti, Friendzone-less Con este producto será muy difícil que vuelvas a la Friendzone He aquí unos testimonios de nuestros clientes satisfechos Sí, hace tiempo atrás solía vivir en la Friendzone Y era algo horrible Pero desde que compré Friendzone-less Tengo 20, perdón, 21 novias Desde que compré Friendzone-less Cada semana tengo una novia diferente Y no me preocupo por tener que salir a buscar otra novia ¡Ellas vienen a mí! Pues ya vio, señor Y cómo no, si Friendzone-less Está hecho con agua jupiterniana traída de Japón Con una mezcla de chícharos mágicos Y un poco de mole poblano Ya saben, para darle sabor ¿Cómo funciona este producto? Pues muy fácil Cada 30 de febrero Te hundas un poco en todo el cuerpo ¡Y listo! Puede ser tuyo por la módica cantidad de 5.000 pesitos ¿Qué estás esperando? Toma el teléfono Y marca en este momento Al número que aparece en pantalla Y te enviaremos un botecito de Friendzone-less Pero espera Si llama en los próximos 25 segundos Te llevarás un botecito y medio de Friendzone-less Por el precio de 1.5 Así que ¿Qué estás esperando? ¿Quieres seguir en la Friendzone? No lo creo, amigo Marca ahora porque el producto se nos acaba Friendzone-less Porque se puede salir de la Friendzone No nos hacemos responsables De los efectos secundarios O daños que el producto pueda causar Este producto solo funciona en 30 de febrero Te encontré Ahora toma esto ¡Oh no! Me has herido ¡Ja! Bien hecho ¡Ja ja ja! ¡Lo logré! ¡Bloquita el ninja real! Para que juegues a ser un ninja Y te diviertas a lo grande El kit incluye Una espada ninja de verdad Un shuriken Una matita ninja Y una máscara ninja Para que no seas reconocido Y seas un ninja real Bombas de humo que no funcionan Kit del ninja real Por True Toys Sangre incluida ¿Qué onda chicos? ¿Por qué tan aburridos? Pues es que no hay nada que hacer ¡Ya me dejó la novia! ¡Ay ya relájense! ¡Les traje suancitos! ¡Guau! ¡Zwancitos! Prueba el nuevo swancito La única botana que te hará tener swag ¿Estás harto de que siempre te ignoren en las conversaciones? Pues no más amigos Traemos hasta ti este innovador producto ¡IgnoShock! ¡IgnoShock! Así es amigos Te estarás preguntando ¿Qué es IgnoShock? Pero a continuación te lo explicaré IgnoShock es este aparato que detecta cuando alguien te está ignorando Y le da una descarga eléctrica ¡He aquí! Unos testimonios de nuestros clientes satisfechos Pues sí, verán Antes de las conversaciones yo era muy ignorada Pero desde que compré IgnoShock Ya les es difícil ignorarme IgnoShock cambió mi vida Antes mis papás me ignoraban y no me hacían caso Pero ahora que tengo IgnoShock Ellos ponen toda su atención en mí Espera, ¿qué dice ahí? Gracias IgnoShock Soy el cantante que quiero ser ¿Qué estás esperando? ¿Quieres seguir siendo ignorado? Ve ahora mismo por tu IgnoShock A tu tiendita más cercana O llama al número que aparece en pantalla El IgnoShock tiene un precio normal de $19.95 Pero si llama en los próximos 5 segundos Se lleva el IgnoShock completamente gratis Así que ¿Qué está esperando? ¡Marque, marque, marque, marque! El IgnoShock es un producto altamente peligroso Lo prohibieron del mercado público Pero puede marcar el teléfono que aparece en pantalla No nos hacemos responsables de daños Que este producto pueda ocasionar Hoy en día Tres de cada diez hombres Son maltratados por sus esposas Pero hoy tú te puedes salvar Marca al 01900 me maltratan Y te atenderemos con gusto Sabemos que se siente ser un hombre maltratado Hola, ¿qué haces? Pues nada, estoy esperando aquí al tren ¿No quieres ir a mi casa? Estoy solito Ojo, cuate Si un extraño te invita a su casa Y dice que estás solito Dile que no y cuéntelo A quien más confianza le tengas No, no quiero ir Es más, no sé ni por qué estoy viajando en tren Y cómo es que estoy viajando en tren Si ni siquiera hay trenes aquí Bien hecho, cuate Recuerda ¡Mucho ojo! Oh, maldito chave Lo me hubiera salido con la mía Si no hubiera sido por ti Oigan, ¿adivinen qué? ¿Qué? 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 Ya tengo novia ¿Cómo? ¿Compraste friendzone led? Ay, no, ¿cómo crees? Compré el Pigo Max Ah, órale ¿Y qué es eso? Ay, ¿a poco no notas algo diferente en mí? Bueno, pues explícale tú, presentador, por favor Claro que sí, amiguito Pigo Max es el único champú Que hará que tu bigote y tu barba crezcan Y así tendrás muchas mujeres Serás el más atractivo a donde quiera que vayas Pigo Max es un producto maravilloso A mi esposo antes no le salía bigote Pero ahora que tiene Pigo Max Ay, lo amo Pigo Max Más varonil cada día Oye, ¿ya entraste al canal de Alan Dude? ¿Y quién es ese o qué hace o qué? Alan Dude Un canal de YouTube al que todos pueden acceder Porque es completamente gratis Pero espera Los que realmente quieren pertenecer a este canal Tienen que suscribirse Es gratis También darle like A este video Y a los otros anteriores Si gustas también puedes comentar los videos E incluso compartirlos Eso ayudará mucho Por cierto, también es gratis No hay nada bueno Bueno, ese último comercial no estuvo tan mal Creo que deberías suscribirme No hay nada bueno Y no hay nada bueno Gracias por ver más ¡Gracias!